Un saludo a toda la gente de Arequipa que nuevamente me dio la oportunidad de volver a esta linda tierra y con un nuevo reto, un nuevo reto que de verdad que es difícil pero yo como digo me he quedado sorprendido con este grupo tan bueno, bueno como personas y también futbolísticamente. ¿Cómo calificarías tu paso por José Galvez en la segunda división y finalmente el ascenso que lograron el año pasado? Sí, el estar en Chimbote me sirvió de mucho, me sirvió de saber pasar cosas muy bonitas y como también algunas cosas malas pero yo creo que me sirvió de mucho para ganar un poquito de experiencia y poder demostrar que por ahí me pude haber hecho algo más acá también en Melgar. ¿Te fuiste con esa bronca de repente dentro de ti? Bueno, en algo sí porque yo de verdad que quise destaparme a nivel del fútbol profesional pero bueno son cosas que pasan yo les agradezco mucho a la gente de Melgar que de verdad que me ayudó, que me brindó todo así es que yo como digo es muy agradecido y también yo digo que en algún momento podré regresar y tal vez tapar esos errores que cometí en su momento y en mi vuelta poder corregirlo eso. ¿Influyó de repente el hecho de que vuelvas a tu tierra? Bueno, no exactamente Arequipa pero sí Camaná, que estés más cerca por ahí de la familia, de los tuyos? Sí, eso te influyó mucho, yo el año pasado en el mes de noviembre perdí a dos seres muy queridos estando lejos y de verdad te influyó mucho el poder estar cerca de mi familia. ¿Algo ha cambiado del carnero que se fue de Arequipa y el que ha vuelto acá? Yo podría decir que un poco más maduro, sé de que ahora es una responsabilidad muy muy grande y de verdad que sí, que ya no tengo un cambio ojalá que todo me vaya bien y también a todos mis compañeros. Para más adelante te has propuesto de repente volver al equipo, volver a ser rojineros. Bueno, ojalá, ojalá que se dé, uno es profesional si se da y en algún momento ellos más adelante tienen algún interés en mí de verdad que estaré esperando también, pero para esperar yo tengo que hacer un buen año, tengo que demostrar que puedo regresar y hoy mi presente es Huracán, mi meta es estar con Huracán, llegar lejos con Huracán y yo sé que voy a lograr.